MercadoLibre ha lanzado su propia criptomoneda llamada MercadoCoin. Para quien no lo sepa, MercadoLibre es una multinacional de origen argentino con sede en Buenos Aires, dedicada al comercio electrónico en Latinoamérica. Bien, pues ha decidido sacar su propia criptomoneda en la blockchain de Ethereum y con ella se podrá comprar en su plataforma u obtenerla como recompensa por distintas acciones dentro de MercadoLibre. Ha sido lanzada a un precio de 0,10 dólares, pero de momento solo está accesible para usuarios de Brasil y desde la plataforma de pagos MercadoPago. En el futuro prevén ofrecerla en algún DEX, así como ampliar el uso en otros países que utilicen la plataforma, pero de momento están realizando la prueba con Brasil. Y el primer exchange donde se listará será RIPI, debido a la asociación directa que tienen con esta compañía. Bajo mi opinión, es interesante que una empresa tan popular como MercadoLibre tome esta iniciativa. Además, es una forma de acercar las criptomonedas a usuarios que no tengan experiencia. Ahora bien, no esperéis que su valor despunte. Algo así no ocurrirá, puesto que el proyecto no aporta realmente algo nuevo o necesario al mundo cripto. Y poco más, déjame tu opinión en los comentarios.